¿Por supuesto que sí, sobre todo porque creo que en el cómputo ocular del partido hemos hecho más cosas que ha hecho el Puente Genit, lo que pasa que evidentemente este es un juego que se resuelve por goles y al final pues no lo consigues y bueno, pues un poco, por un lado, pues un poco decepcionado porque yo creo que hoy era un día de estos donde probablemente hubiéramos terminado de ilusionarnos todos, donde ahora me cuentan que por ejemplo, pues bueno, pues exceptuando el Betis B esta mañana, pues el resto de los equipos, lo que es el fútbol, la jornada pasada los ocho que estábamos ahí ganaron todos o casi todos y esta jornada ha sido al revés, pero ya te digo que bueno, yo sinceramente haciendo ese símil que siempre decimos, evidentemente entiendo y creo y además este sí que veía ser el objetivo y es que en el cómputo global por puntos evidentemente nosotros no hubiéramos ganado, pero repito, este es un juego que se resuelve por goles y 0-0 y un punto para cada uno. ¿Esto obliga a ganar el próximo domingo? Nosotros prácticamente estamos obligados a ganar como aquel que dice siempre, porque bueno, pues porque tenemos una desventaja, porque cada vez quedan menos partidos y porque obviamente, pues bueno, pues en este caso está claro que el próximo es con un equipo que es el Betis B, que está por delante de nosotros y que si nosotros evidentemente no queremos descolgarnos, evidentemente, pues bueno, pues está claro que tenemos que intentar el coger y el puntuar allí si es posible, evidentemente ganar, pero ya te digo que en estos momentos creo que lo más adecuado es analizar qué es lo que podemos mejorar, tenemos toda una semana para trabajar y evidentemente ya te digo, pues bueno, como es el próximo y el más cercano, pues claro que la intención siempre va a ser la misma. Pero el partido ha cumplido, porque te quedas sin Jorge Herrero y sin Alex Colorado, que ha sido expulsado hoy. No sé cómo has visto la expulsión de Alex Colorado y si te parece justo que el que se haya ido con un futbolista menos en el campo se ha tenido. Sí, la verdad que el fútbol tiene estas cosas, no tengo estadísticas ni datos de las faltas que han habido, pero sinceramente sí que es un poco sorprendente, porque si algo yo creo que tiene este equipo que incluso a veces pecamos de ser demasiado inocentes, es que es un equipo que el único que intenta, mejor o peor, es intentar jugar al fútbol y no entrar en otras cosas. Y en cambio, pues bueno, pues está muy claro que este es un equipo que yo respeto a todo el mundo y nada, y les felicito, porque para ellos seguro que haber sacado un punto aquí es tremendamente importante. Lo que pasa que, bueno, pues que a veces no entiendes a alguien que virtualmente, bueno, que ya está salvado y que en un momento determinado desde el minuto uno al minuto noventa, incluso con superior numérica, pues que quiera jugar lo menos posible, que quiera parar el ritmo continuamente, y bueno, pues que no haya ese ritmo, pues la verdad que no lo entiendo. Pero bueno, cada uno en nuestra casa planteamos las cosas de alguna manera. Bueno, pues lo único que te puedo decir es que, por ejemplo, en el último minuto, por hacer mención de una situación, una falta en la frontal del área, bueno, pues aplícala y la ventaja, que evidentemente quiero ser también coherente con ello. Si hubiéramos hecho gol, estaría encantado y diría, joder, el árbitro ha estado espectacular, pero sí que es verdad que normalmente, pues ese tipo de faltas, la mejor ventaja es que los señales. Pero, bueno, es lo que hay. Matemáticamente, evidentemente el equipo sigue en la lucha porque está a tres puntos y todavía quedan muchos partidos, pero viendo la falta de gol del equipo y que ese problema no termina de solucionarse, ¿sigue creyendo en la posibilidad de que con esa falta de gol se creyendo? Yo lo voy a creer porque tiene que ser así, o sea, porque aparte es porque así lo pienso y así lo creo. Lo que ocurre es que, ya comenté en esta misma sala, en alguna situación en la cual, bueno, pues nosotros también somos muy fiables en la parte de atrás, donde es difícil hacernos ocasiones, donde es difícil hacernos goles, pero como tú bien dices, está claro que, bueno, pues que el gol es lo más caro, lo que más cuesta y lo más complicado. Es más, yo pensé que podríamos coger y sobre todo, pues, paliar esa falta de gol con dos cosas. Una sí que la hemos logrado y es donde yo creo que nosotros mejor nos manifestamos, es que sobre todo, pues nuestro pressing alto, nuestro pressing tras pérdida, las recuperaciones que hacemos en campo contrario, que nos permiten transiciones y contraataques rápidos. Y hay bien, porque de por sí, si analizamos los últimos partidos, o por lo menos desde mi llegada, la mayoría de las ocasiones más claras que hemos tenido provienen de hoy. Y hoy no ha sido una excepción. Y la otra, en la cual, evidentemente, tenemos una asignatura pendiente y es que, desgraciadamente, bueno, pues exceptuando el día del Ceuta, pues en balón parado, si ahí no metemos a los penaltis, que también deberíamos meterlos lógicamente con un balón parado, pues no estamos consiguiendo aquello que nos gustaría. Entonces, bueno, una cosa la hemos conseguido, la otra, pues tenemos que incidir más, tenemos que entrenar más, tenemos que trabajar más y más partiendo de la base de que, bueno, pues por ejemplo, los datos estadísticos del balón parado hoy día en el fútbol, pues son bestiales, porque comenté que, bueno, pues en el último Mundial el 45% de los goles se hicieron de esa manera, de un 36% que había sido el anterior Mundial. Entonces, bueno, pues lo que nos queda es que nos falta clarividad, eso es obvio, eso es evidente, eso es indiscutible y está claro que, bueno, pues que lo que nos queda es seguir potenciando y mejorando esas transiciones rápidas, esos contraataques y mejorar el balón parado. Gracias.